Gente de zona, de nuevo, sin ningún invento, dicen que Pinocho, ahora se escapó, se escapó, pero de un libro de cuentos. Pinocho tiene una lengua tan larga que se la pisa, se la pasa comentando y diciendo cosas que me dan risa. Y si tiene una mansión en Hollywood, y si anda en un Ferrari por Malibu, quiere ser como Randy Mancón y como el hijo de Barilú. Hasta Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo, hasta Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo, hasta Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo. Y me parece que te pasaste en lo que hablaste y lo que dijiste, la gente quiere saber la verdad o la mentira que construiste. Pinocho, que hiciste, se te olvidó, de donde viniste. Hasta Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo, hasta Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo. Para todo peor que tiene mucho dao, para todo peor que tiene mucho dao. Mira las cosas de la vida, mira la vuelta que de punto. Pinocho siempre está abrancao, ya va a ser ríe con todo el mundo. Pinocho, Pinocho, te están casando, va a ser tu cocho. Pinocho, te están casando, va a ser tu cocho. Recuerda que nosotros somos de carne y hueso y tú un muñeco de madera. Te están casando, va a ser tu cocho. Pinocho, te están casando, va a ser tu cocho. Pinocho, eres tremendo mentiroso. Es que más te mueve, es que todo lo puede. Te están casando, va a ser tu cocho. Pinocho, Pinocho, te están casando, va a ser tu cocho. Pinocho, Pinocho, te están casando, va a ser tu cocho. Gente de zona, soy yo. Gente de zona para que me enteres, que yo sí sé quién soy. Nadie de energía, sirve, viene a tu mano si no sabes quién tú eres. CC por Antarctica Films Argentina